a usted ciudadano le gustaría participar en las próximas elecciones de quintana rojo en la que se renovarán los poderes legislativo y ejecutivo tome nota la solicitud de registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes deberá presentarse del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en la oficialía electoral y de partes del instituto electoral de quintana rojo de manera individual para el cargo de gubernatura del estado y por fórmula de propietario y suplente para los cargos de diputaciones por mayoría relativa al congreso del estado en el caso de la gubernatura la o el aspirante a la candidatura independiente deberá presentar original de la constancia que le acredite una residencia efectiva en la entidad no menor a 10 años inmediatamente anteriores al día de la elección es decir el 5 de junio de 2022 en lo que se refiere a las diputaciones de mayoría relativa la o el aspirante a la candidatura independiente al congreso del estado deberá presentar original de la constancia que le acredite una residencia en la entidad no menor a 6 años inmediatamente anteriores al día de la elección deberán contar con el 1.5 por ciento del respaldo ciudadano y en caso de obtenerlo tendrán derecho a registrarse como candidatas o candidatos independientes a la gubernatura a más tardar el 17 de febrero del 2022 y para diputaciones al congreso del estado a más tardar el 8 de marzo de 2022 soy sergio masté para grupo contrapunto y Gracias.